En respuesta a la reciente mortandad de animales silvestres en los caños aledaños a la ciudad, las autoridades locales buscan indagar acerca de lo que está sucediendo, ya que las cifras están llegando a números alarmantes y el paisaje es cada vez más desolador. ¿Cómo ocurrió con la cría de manatín muerta que fue encontrada el fin de semana? Bueno, tenemos una gran preocupación frente a la situación que viene presentando, no solamente con el manatín, sino con toda la fauna silvestre, que se han encontrado varios cuerpos de animales fallecidos. Hemos hecho visita al área, estamos en un proceso articulado con las diferentes autoridades e instituciones, tanto locales como regionales, para que hagamos una acción conjunta. El día de mañana martes tendremos una visita al sitio para indagar más sobre la posible muerte de manatí. El cuerpo de manatí encontrado el día de ayer ya está en estudio, en la necropsia, para tratar de identificar claramente los motivos de su muerte, las causales, y entre todos poder resolver. Luis Luis Gómez, secretario de Medio Ambiente, hace un análisis de la situación y comparte con la comunidad las posibles causas detrás de la tragedia. Nos han dicho que eso es una causa multifactorial, que es el tema del cambio climático, los bajos niveles de las aguas, la invasión por parte de algunos propietarios de fincas con ganadería o búfalos, también están sedimentando la falta de alimento en las orillas para los manatíes, los vertimientos, se encontró también vertimientos de pesticidas, de agropesticidas, también que están afectando la salud. Entonces, acá tenemos un conjunto de factores que están afectando directamente la salud de la fauna silvestre. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo interinstitucional para buscar proteger y salvaguardar la vida, no solamente del manatí, sino de toda la fauna silvestre. En primeros análisis, las entidades responsables de la investigación han encontrado que algunos de los cuerpos presentan residuos de pesticidas. Tenemos un dictamen que no fue tan estricto porque el alto nivel de descomposición del cuerpo al momento de encontrarlo no permitió un estudio de profundidad. Lo que se pudo identificar es una alta desnutrición y una alta presencia de agropesticidas. Entonces, pero no se pudo hacer pruebas más a fondo. El secretario de Medio Ambiente agradece la atención que la comunidad ha brindado al tema y pide paciencia frente a los resultados de los estudios.